Hola, soy Regina Carrillo y bienvenidos a un nuevo video. Oigan, estoy súper emocionada, muy contenta, porque les traigo a una persona muy importante en mi vida. Yo sé que muchos de ustedes tenían curiosidad por conocerla un poquito más. Me la han pedido bastante y al fin vino al canal a una entrevista. Les traje a mi mamá, a Carla Carrillo. ¡Hola! Ay, gracias, bebé. Qué emocionada estar aquí. Sí, listísima. Muy lista. Pues, a ver, empecemos con cómo fue tu infancia. O sea, ¿siempre quisiste ser como actriz? Sí, pues es que siempre fui. No, empecé a actuar a los nueve años porque mi mamá, tu nona, era bailarina de ballet y era actriz. Y entonces, pues yo era como un poco la mascota de su grupo de amigos. Me llevaban a todos lados, crecí en el teatro. Y cuando estaba muy chiquita, le pedí permiso para entrar a clases de actuación, de teatro. Y pues, obvio me iba a decir que sí. Entonces, empecé ser teatro muy chavita. Entonces, pues sí, mi infancia actoral fue más o menos así. ¿Y cómo empezaste así de que en el CEPAC y así? Ah, pues bueno, eso ya fue muchos años después. Yo, la verdad es que ya había abandonado la idea de ser actriz. Mi papá no era tampoco el más feliz con esa idea. Entonces, yo dije, bueno, ya voy a estudiar en la universidad, alguna otra licenciatura, no sé qué. Y de repente en prepa, terminando prepa, una amiga me pidió que la acompañara a hacer un casting para un comercial. Y el de Dimint, el de chupas, muerdes o masticas. ¿Chupas, muerdes o masticas? Sí, Dimint. Caramelos crujientes y suavecitos. Les puedes chupar, morder o masticar. A tu Dimint, éntrale como quieras. Me acuerdo de ese. Este, hace añísimos. Entonces, la compañía, yo no tenía intención de hacer el casting, pero lo hice y pues me quedé. Y el comercial se volvió muy famoso. Y me hablaron del CEPAC, que si quería ir a hacer el propedéutico. O sea, no es de entrar ya directo, pero ir a hacer como un propedéutico a ver si, pues sí, si se amarraba y pues amarró. Ahí ya existía yo. Ahí claro que ya existías yo. Ahí existías yo. Eso me puse muy filosófica. Eras un ratoncito, chiquitito, yo te acababa de tener. Pero sí, ya existías, mi amor. Ya estabas en este mundo. Ay, cuéntame como una fila. Venga, que te cuente qué. Así como llegué a este mundo y así, de que cuando te enteraste y todo. Cuando me enteré de que estaba embarazada, de ti, pues era una adolescente. Estaba bien chiquita. Tu papá fue mi primer novio, en serio. No tenía como noción de lo que era ser mamá de a de veras. Nada más, pues era una ilusión bonita porque estaba jugando la casita un poco, ¿no? Pero, pues bueno, míranos. Ahora eres mi compañera, esa. Ya está increíble. Oye, mami, ¿y entras al Cefac? ¿Y cuánto tiempo pasó de que entras a tu primer proyecto? Muy poquito. Eso estuvo muy cañón porque fue muy poco tiempo. Entré al Cefac, que es súper intensivo. O bueno, era, no sé cómo esté ahorita. Y este, y a los tres meses ya tenía proyecto. O sea, acaba de pasar el primer trimestre y empecé proyecto. Entonces fui, hice Top Models, que fue mi primer novela. Ya, lo voy a tener que volver a... No, espera, espera. Ahorita voy a... No, ya no... A ver, ya. Martín, tranquilízate, por favor. Si estuviera contigo, se está volviendo un deporte extremo. Ya, tranquilo. ¡Uh! Es un siglo. Con Fernoriega y así. Con Fernoriega, con Mariano Ochoa, este... Estuvo padrísimo, me acuerdo perfecto. Y, bueno, terminé de grabar mi novela y de regreso a la escuela. O sea, ahí es hasta que acabes, ¿no? Ok. Entonces, me volvieron a sacar para hacer otra novela y de regreso. Hasta que acabé mis tres años, este... Bien acabados, hasta ahí. Entonces, Top Models fue como tu primer proyecto. Ese fue mi primer proyecto porque todavía estoy estudiando. Ok. Y luego en el 2006 llega Campeones. ¡Ay, sí! Con Ana Cerradilla. Sí, estuvo chidísimo. Campeones, me encantó. Yo me la pasé increíble porque era una novela de box. Y nos llevaban a entrenar al centro deportivo de Tepito porque, pues, esa es la cuna del box en México, ¿no? Y creo que era la única morra que llevaban, o sea, por mi personaje. Estaba el güero Franco y estaba Ana Cerradilla. Y nos llevábamos increíble todos. Era muy divertido. Hasta empezaron a andar ellos. ¡Aló, aló, aló! ¡Ah! Bueno, eso sí, un siglo. Ay, perdón, perdón por la ventanilla. Oye, y como estabas tan chiquita, obviamente, de que agarrabas consejos de los actores más experimentados. Pues, claro. Sí, porque me tocó estar al lado de actorazos súper, súper fregones que se volvieron muy, muy... Bueno, que tengo el privilegio de que se volvieron mis amigos. Y, este... Y sí, digo, hasta la fecha sigo recibiendo el consejo que puedo agarrar de ellos, ¿no? Claro. Nunca terminas de aprender al final. Oye, y platícanos luego. Llegaste, buscó un hombre en 2007. Voy a recoger las maletas que dejé en tu casa, ¿está bien? Perfecto, te veo ahí. No, 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 de hecho espero que no estés ahí cuando yo llegue. Gloria, pero esto no se puede quedar así, necesitamos hablar. Javier, no insistas. De verdad no quiero volver a verte nunca en mi vida. Eras Gloria con Andrea Nol y Anet Michelle. Andrea Nol y Anet Michelle me dio mi patadita de la suerte en Top Models. ¿A poco? ¿Sí saben lo que es la patadita de la suerte? Yo creo que no, pero platícale. La patadita de la suerte es, este, algo que hacemos los actores cuando es tu primer escena, o sea, la primera escena de tu vida, este, y hay algún primer actor o algún actor más experimentado al lado de ti, entonces terminas tu primera escena y te dan una patadita, que es la patadita de la suerte, para que te vaya bien el resto de tu carrera. Y me la dio Andrea Noli, justo. A mí me la dio mi mamá. En Echeba. Es correcto. Oye, y luego haces una peli que se llamó 15 años. Sí, es cierto, Sheila. Sí, estuvo súper chido, fue mi primer peli, mi primer largometraje. Y sí, 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 era una niña rebelde de 15 años. Tu mamá se fue a sanar con su gala, ¿verdad? Sí, ¿por? Ven. Ven, ven, ven. Ay, espérame, Sheila. ¿Y Sheila, ¿peamos prestado el coche un ratito? Ay, ¿un ratito? No, no sé, Sheila. Siempre me sacaban de rebelde o mala, ¿verdad? Bueno, no, ya empezaste a ser como más. Sí, luego ya me volví más angelical. Ajá. Es verdad. Pero cuéntanos, porque el formato de cine, pues, es muy diferente a... Sí, la regué 200 veces, me dio muchísima pena. No, me acuerdo perfecto, perfecto. Me dio muchísima pena, porque cuando tú haces televisión, las reglas son diferentes a cuando haces cine, ¿no? O sea, sobre todo la fotografía, las cámaras son distintas. En televisión normalmente tienes tres cámaras, en cine muchas veces es solamente una, ¿no? Y entonces tienes que ir cortando y editando, y es un rollo. Entonces la regaba horrible, me daba mucha pena, pero bueno. ¿Quién no, verdad? Estabas muy chiquita también. También estaba muy morrita, sí. Luego, Secretos del Alma, con Iván Montero. Sí, con Humberto Zurita. Ajá, en 2008. Ay, Humberto. Pues es que cómo la voy a preocupar más, abue. O sea, sí, ya está bien, pero la neta sí me preocupa mucho Lucy. ¿Por qué? Pues, no habla mucho del tema, o sea, no habla mucho como del asunto, pero su noviecito ese, Armando, pues es bien posesivo y es bien celoso, está medio loquito y... Y la vieja no se da cuenta que ese tipo de chavos son bien peligrosos. Sí, súper chido. Platícanos, ¿cómo llegaste? ¿Hiciste casting? Sí, lo que pasa es que yo fui exclusiva de TV Azteca 10 años. Entonces, este, bueno, la exclusividad, pues quiere decir que nada más puedes chambear ahí, pero obviamente como nada más puedes chambear ahí y te están pagando una lanita, pues te usan lo más que se pueda, ¿no? Este, para todos hice casting, o sea, al final para todos era casting, pero pues ya era como el casting entre los personajes que ellos ya tenían como preseleccionados, más bien los actores que ya tenían preseleccionados, hacíamos casting. Pero nunca fue como de, tú, ven, ¿vas? No. Ok, ok. O sea, para todavía casting. Para todavía casting. Y luego llega, ay, es que es una de mis novelas favoritas. En 2009, pobre diabla. Ay, y también la mía. Pelusa. Simón, digo, tienes sus otros cinco añitos que no le manejo, pero... Ah, no, pues tienes poquito de tiempo. Pues mira, el carrito del Agustín tiene sus mañas, pero... La que no está en la cena, fijo. Ah, con Ale Lascano. Mi carnal. La tícanos, yo me acuerdo, o sea, lo poquito que me acuerdo, me acuerdo que se le pasaba un bomba. O sea, tú te la pasabas en el set. Sí. Todo el tiempo. Me la llevaba ahí, andaba por todos lados, este, sus... Los de audio fueron sus nanas, los de maquillaje fueron sus nanas. Ale fue mi nana. Ale fue su nana. Este, eso yo creo que ha sido de las dos o los dos proyectos que más he querido en mi carrera, que más, este, no sé, más gratificante ha sido, ¿no? O sea, la pelusa yo la llevo en el corazón. Córrele, mi Diana, ¿qué no entiendes? Ay, pero ¿qué no ves que no le he dado una respuesta al Santiago? Ay, pero sí serás bruta. Esos ricachones seguro le están hablando a la tira y como nos metimos nos van a entambar y todo por tu chistecito. Óyeme. ¡Mora! Vámonos. Pues es que no viste que les dijo que me quería. Ay, diablo, ya vámonos. Ay, eso es increíble. Me la pasé increíble y aparte duró muchísimo, ¿no? Sí, porque se extendió. Se extendió y se extendió y se extendió. Tuvo mucho éxito, entonces la fueron extendiendo cada vez más, pero yo grababa todos los días y la verdad es que Ale se volvió, pues, mi carnala. O sea, más familia que la gran mayoría de mi familia, la verdad. Sí, sí, sí. Y este... Es mi tía. Es su tía, totalmente su tía. Y además era una novela bonita, o sea, bonita, rosa. Rosa. Sí, sin miedo a ser rosa, ya sabes, sin miedo al melodrama, como tiene que ser. Cuando vas a ser un género, pues vas con todo. Claro. Y este... Y esa novela yo la amo. Todavía de repente en nuestras reuniones ponemos la rolita de Pobre Diabla. ¡Pobre Diabla! Oye, pero justo por lo mismo, pues, como que era muy apta para todo público, entonces la veían muchos niños chiquitos y así fue un éxito. O sea, me acuerdo que fue un boom. ¿Te acuerdas de las chanclitas? Me acuerdo de las chanclitas que las ponían en el tianguis que estaba... Me hicieron chanclitas de La Pelusa y de La Diabla. O sea, a ese nivel. Eso fue súper chido. O sea, de que salíamos en la tiendita de la esquina, o sea, cuando íbamos con Ale y así llegaban como todo el mundo de... ¡Pelusa! Sí, eran como personajes que, no sé, o sea, a los niños les gustaban mucho. Eran personajes que sí, o sea, era una novela para todas las edades, pero los niños se sentían como muy identificados por... Yo creo que por la amistad que tenían La Diabla y La Pelusa. Y eran infantiles. Y era como, sí, pues eran morritas. O sea, los personajes estaban chiquitos, ¿no? Y ahora, ¿por qué tanto interés, eh? Que a la mera verdad, tú también nos traes problemas a todos. Sí. Me creen que tú y tu familia nos hacen sufrir harto. Así es. Así que, como ves, no necesitamos de tu ayuda, güero. Déjanos pasar con permiso, ¿sí? Nosotras dos, tres. No, también. Como veintipocos. Veinti... Como veintidós, por ahí teníamos. Sí. Ah, chido. Oye, pero nunca se te subió la fama, o sea, de que... Porque me acuerdo que les dieron como que a todos los programas y así. Sí, o sea, fue como tu primer boom. Sí, fue mi primer boom. Sí, claro. O sea, bueno, a ver, Campeones era un antagónico. O sea, al final también era un muy buen personaje. No, claro, pero o sea... Pero el éxito que tuvo, pobre Diabla, estuvo muy cañón. Pues por eso le extendieron. Sí, 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 tuvo... Pues no, la verdad es que... Híjole, o sea, si algo me he dado cuenta en la vida es que todos son etapas. O sea, la fama va y viene, el dinero va y viene, las relaciones pocas también son como, ¿sabes? O sea, duraderas, ¿no? Entonces tú, si te lo estás pasando increíble, pues aprovechalo, pero siempre tienes que tener como esta conciencia de que no es para siempre, que la vida da un montón de vueltas y que pues... Más vale ser la versión más sencilla que puedas ser para que esos fregadazos no te lleguen tan duro. Es más fácil que ser mamila. O sea, que llegara un set y que todo se haya como... No, al final pues es la gente con la que pasas la mayor parte de tu tiempo, ¿no? Y pues sí, o sea, es mucho más pacífico y delicioso y buena onda cuando todo fluye y no cuando sientes que a todo el mundo le caes en la punta del hígado, ¿no? Claro. Oye, y luego llega un protagónico, Huérfanas, en 2011. Ya no sé qué hacer Pues todo alrededor me sabe a ti Y al navegar perdida en este mar de soledad Cuesta tanto entender Si reíros llorar Y vuelvo a imaginar Era Melina Era Melina la insoportable Te digo que a mí fue cuando pensaron así de... Sí, es cierto, Melina era insoportable Melina, la más caprichosa de las hermanas Montemayor Siempre esperando que todo el mundo haga lo que ella quiere A ver, dime cuánto es de un año de mentado, Gass Si así dejas de venir con tu espíritu de usurero Sí, es cierto Pero cuéntalo Bueno, tenía su corazoncito también, ¿eh? Sí, o sea, no era la villana No, villana o villana Era chocante Era chocante Exacto, exacto Pues sí, eran estas tres hermanas Hice dos novelas de tres hermanas Qué loco, ¿no? Pero esas eran las tres hermanas Que igual se quedaban en la quiebra Y en las dos era la de en medio Era la de en medio Exacto, era la hermana de en medio En las dos, sí es cierto Voy a llorar Solo le digo Que usted no es el dueño del hospital Ni del mundo A mí también me encanta su arrogancia Pero no me voy a ir de aquí Porque quiero a Santiago Lo mejor es que llevemos la fiesta en paz Porque usted no me intimida Ni con su dinero, ni con su poder Así que aguántese Porque sabe que yo también lo voy a tener que aguantar a usted Yo la neta pues disfruto Es que sabes qué pasa Los personajes que son Que tienen estos matices Que pueden ser chocantes O medio malévolos O que tienen como Pues son como más apegados A los que somos los seres humanos realmente Nadie es bueno, bueno, bueno Nadie es malo, malo, malo Tampoco Todos tenemos matices Y es más divertido de hacer Que el que está todo el tiempo Llorando por los rincones Ahí tristísima Porque es buena, buena, buena Sí, sí, sí Que se deja hacer todo Y perdona todo Y perdona todo Y ajá Tiene más Tiene más con queso las quesadillas Más tela de dónde cortar Los personajes que son así de elaborados Pero cuál es O sea La diferencia obviamente de horarios De estar en una novela Como con un personaje especial Hacer la prota Es O sea Es como mucho más Desgastante ser protagonista Me imagino Sí Y aparte de que Es más desgastante ser protagonista También tienes Lo que Va de la mano Con lo que acabo de decir También tienes como Menos chance de jugar O sea Tienes menos chance de hacer Lo que tú propones ¿Por qué? Porque los protagonistas Tienen que ser de cierta O al menos así era Creo que también ya ha evolucionado un poco Pero Las protagonistas tenían que ser En el melodrama De cierta manera O sea Virtuosas Virtuosas Buenas Buenas ¿No? Puras Y angelicales Y eso pues nada más Te da como chance De irte ahí como ¿Sabes? Por esta línea Exacto Y pues cuando Cuando no Tienes chance como de meterle más De tu cosecha Y eso está más chido ¿Y nunca te saturaste? O sea Que dijiste así Es que ya es demasiado trabajo O sea Millones de veces Todo el tiempo ¿Quién no? O sea ¿No fue cuando chocaste De que te quedaste dormida? Sí Sí Esto estuvo durísimo Cuéntame Casi me mato Estuvo duro Estuvo muy duro Choqué Un martes En la mañana O sea Miércoles Martes Miércoles No me acuerdo Me salí De la contención Del periférico Me quedé dormidísima Ya no podía más Iba a mi llamado Y todavía O sea Choqué El coche Pérdida total Acordeón Humo Chispas Desmadre Me salí No sé qué Le hablé a mi hermano Que viniera por mí Y me ayudara a Fabián Se llevó el coche Y yo agarré un taxi Y me fui a mi llamado El show debe continuar La progada del show Debe continuar No Es que para que no llegues A un llamado Es porque de verdad Estás en el hospital O sea Ahí si no aplica el de Oiga ¿Qué cree jefe? Me duele la panza Oiga ¿Qué cree? No pues ha sido Yo me acuerdo De que con fiebre Sí Temblando Sí Temblando Es que no se puede Son demasiadas personas Que su trabajo Depende de que llegues O sea No te puedes dar El lujo De no llegar Porque es mucho dinero Que está en juego Porque un día De grabación Le cuesta la producción Una lana Entonces Y aparte Pues es un Es un trabajo Que amo Con todo mi corazón ¿No? Sí O sea No lo sufres No Lo amo Me fascina Sí Amo actuar Oye Y luego llega Amor cautivo Con Marimar Vega Y así Si tú no estás aquí Si no te puedo ver Te necesito Pues sin ti No sé qué voy a hacer Sí Mariví ¿Te acuerdas que era Güera güera Platinada Güera güera Sí Híjole Ahí le dieron en la madre A mi pelo De una manera Pobrecito caray Pobrecito Nunca se recuperó Sí Ahí era Mariví Otra chocante Otra chocante ¿Verdad? Sí Era como niñita Maltriada Sí Otra millonaria Chocante No quieres a nadie No te quieres Ni a ti mismo ¿Cuánto debes? ¿Cuánto le pediste A mi mamá por mí? Estaba robando A mi mamá Para dárselo a mi papá ¿Cómo? Mi papá Sabe que estoy aquí Y este Y sí Pero igual También me la pasé padre O sea Fue también Un proyecto más O sea Era como un poco más serio También ¿no? O sea No era como Rosita No era rosita En lo más mínimo Tampoco era como Para toda la familia Así tenía como Sus cosillas Ahí un poquito más Sí A mí no me dejabas verla A ti no te dejaba verla Todavía Pues es que estabas muy baby Todavía Ya fue hace un rato Tenía siete Ok corte Gracias Oye Y hablando de cosas así como Jevis Luego llega Hombre tenías que ser Que digo No es como que se las voy a spoilear Ya tiene años esa novela Pero es cuando Tu personaje tiene como Un accidente Sí Hombre tenías que ser Sí es cierto Fue con Fue con Este Matías Nova Sí Y entonces Nada más Fue como el inicio De toda la historia De Matías ¿No? Cómo empezaba con Este matrimonio precioso No sé qué Que se llaman increíble Y me mataba ¿Cómo me moría? En un accidente de coche ¿No? Sí, en un accidente de coche Es cierto Híjole mano Híjole mano En mi cocón En mi cocón Yo me acuerdo una vez Cuando me pusiste la escena O sea Traumada ya Sí, estabas traumada Sí, porque aparte Todavía llegué al hospital Y todavía fue un dramón o no Despidiéndose del esposo Un trabajo de maquillaje Muy cañón O sea, me veía así La cara A mitad medio quemada Sí, chiquita Así te sacaste Un saconcito de onda Luego llega Ay, esta también Es de mis favoritas ¿Qué? Las Bravo Enamorado clandestinamente De otro corazón Que hace mucho Dejó de querer Y hoy no Yo no me quería enamorar Hasta que llegaste Ay, ahí también En 2014 Con Edith González Con Polet Que ya estuvo aquí Ay, amigo Era un beso Donde estemos Este Sí, eso estuvo muy padre Porque también de ahí Saqué dos amigas Muy chidas Que fue Caro y Polet Y este Igual era una historia De tres hermanas Que tenían que Sacar adelante Un table Cuando eran las más fresas Y persinadas del mundo Adriana se acaba de pelear Con Manuel por su culpa Mamá pisó la cárcel hoy Y yo no puedo dejar de pensar ¿Qué hizo mi papá Con tanto dinero? ¿Dónde lo metió? ¿Y por qué no se heredó su deuda? No me parece justo Y estuvo padre Esa historia Me dieron clases de pole dance Estuvo muy chido Sí, cierto Sí, sí, sí Estuvo padre Y cómo estaba la convivencia Porque eran de que Casi que puras chavas O sea, eran las tres hermanas Heredit Y Heredit Tiempo 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 Según tú Exactamente ¿Qué estamos haciendo mal? Por favor, respira A ver, alguien tráiganlo Tranquila Lo que sea Trae algo Mami Mami, mami ¿Estás bien? Mamá, respira Nada más Por favor, respira Mamá Pues al principio Tengo que admitir Que sí había un poco O sea, no les voy a mentir Así de ¡Es increíble! No La verdad es que O sea Como que a base de convivir Nos terminamos queriendo muchísimo Y nos terminamos volviendo Grandes amigas Y Y fue una buena maestra También, la verdad Ya, claro Pero Caro, Polet y yo No nos conocíamos Y teníamos que compartir camerino Y era todo el sagrado Día ahí metida con ella Que Nos llevamos muy chidos Pero somos tres personalidades Totalmente distintas Yo no sé por qué Toda esta fantasía Dejó de ser un sueño Un perdedor Que todo cambiará Barbie girl In a Barbie world O sea, sí, somos muy diferentes Entonces, o sea Era así de que ¡Ay! Tú te estás comiendo en el camerino Tu lata de atún Huele a atún Todo el camerino Pues tú Te vacías el perfume Que huele a malvavisco ¡Qué asco! Ya sabes Entonces Pues tú, incienso Móndriga hippie Creo que sé quién hacía qué Es perfecto Es perfecto Quién hacía qué Entonces, o sea Ya, como que la acople Se fue dando poco a poco Pero Pero al final Pues terminamos siendo Amigas chidas No, de hecho Encontré un video Y les voy a poner aquí De que En los camerinos De las Bravo Cuando yo fui de chiquita Sí, lo encontré Y luego Este, llega Pues el chema Amanda Amanda Almenar Amigas chidas Amigas chidas Amandita 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 La ojitos Sí, la ojitos Sí, la ojitos Cuéntanos Porque aparte es como Yo creo que Amanda y pelusa Son como de los que más Te recuerdan Hasta la noche Definitivamente Han sido los dos proyectos Que más he disfrutado O sea, el chema Y el pobre diabla Amanda y la pelusa Y son radicalmente distintos ¿No? Sí Mi pobre diabla Superrosita Y una narcoserie No, son proyectos Que no tienen absolutamente Nada que ver He disfrutado mucho Todos mis proyectos La verdad es que todos Híjole Les estoy profundamente Agradecidos A todos los que me han dado Esa oportunidad Pero esas dos Series O bueno, novela y serie Me marcaron muy cañón O sea, me marcaron a mí Y a mi carrera Muchísimo Y las disfruté Como nadie me cae Pero no fue como La primer serie Como cero Family friendly Que hiciste O sea, de que Con escenas muchísimo Más heavys Más sangrientas Más subidas de tonos Más así Sí, 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 claro O sea, ¿y cómo Te preparaste para eso? Porque sí fue como O sea, venías a hacerlas Bravo y de repente Pum, pum Pues la verdad Es que no me lo esperaba O sea, fui aprendiendo Sobre la marcha O sea, incluso A Mau no lo conocía O sea, lo conocía De que lo había visto Por ahí Pero nunca jamás Éramos así de que Compas Ni mucho menos Y las primeras escenas Que hice con él Fueron las más fuertes Aparte ¿A poco? Sí ¿Por qué hicieron eso? No sé Porque al final Pues la producción Va grabando como No sé Cómo les conviene Por sets y así Entonces Pues hice Mis castings Mis callbacks Mis pruebas de video Las hice con Itati Y no las hice con Mau Entonces Al final Cuando me tocó Ya escena con Mau Yo estaba nerviosísima O sea, yo no podía Conmigo Y este Y pues nada ¿No? Fui aprendiendo Sobre la marcha Y que Cómo era el El lenguaje De una serie Clasificación C En contraste Con todas las novelas Que venía haciendo Claro Oye, y aparte ¿Cuál fue como El reto de que O sea, no es como Que fuera una serie Empezada Porque fue la primera temporada Pero sí ya venía O sea, eran los mismos personajes Del Señor de los Cielos Pues es un spin-off O sea, sí salió de ahí Al final Entonces eran personajes Pues que ya eran queridos O sea, ya Por ejemplo Ya todo el público Amaba a Rutila con el Chema Sí Entonces de repente O sea, llegan y les ponen Amanda Que aunque fue muchos años antes Sí Pues como que la gente Sí fue de ¿Y esta? Sí ¿Y esta cree? Sí, sí Sí, no Entonces estuvo cañón Porque para mí fue un contraste Muy loco Porque yo estaba Súper, súper, súper Súper emocionada Con mi serie Con mi personaje Con mis compañeros Con mi historia Con todo Y, híjole Es súper duro Como actor De repente empezar a ver Como todos los comentarios De la gente En los diferentes En las diferentes páginas Porque así como Hay unos que dicen Que te aman Y que eres lo máximo Y esos te dan vidita Y es súper chido Hay otros que es así de ¡Tim Rutila! Y yo Oye, pero Pero si Rutila no está aquí Pero si Rutila es de otra época O sea, les dije Que le pusieran el cuerno A Rutila contigo O sea, no había Ni nacido yo creo A Rutila No sé, no sé La comparación con 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 Rutila O sea, a ver Sé que no me estaban comparando A mí con Carmen O sea, sé que era Amanda y Rutila Amanda y Rutila Hay que saber Y también diferenciar Personajes de personas Claro Pero, de todas maneras Sí, duele O sea, pues duele Se siente feo Ya sabes Es como de Güey, espérame O sea, yo estoy aquí Dándolo todo Claro Haciendo como mi personaje Lo más chido que puedo Este, porque aparte Pues estoy muy emocionada Es una súper oportunidad Y de repente me bajoneas Así cañón Con que Este, que si Rutila Que si no sé qué Cuando pues Ni comparables Claro De cada quien Oye, Emma Y fue el primer proyecto Que hicimos juntas Ay, mi bebé En su artida chiquita ¿Quieres contarnos Cómo llegué Sí, mi chiquita Y cómo fue Grabar conmigo Aunque fuera como Un mes nada más No, pues estuvo increíble Yo espero que sí Te acuerdes de los detalles Me acuerdas de todo Ah, bueno Pero, pues ya le contamos No, bueno, sí Ya pasaron siete añotes Gracias, nana ¿Podemos ser amigos? ¿Podemos jugar juntos? ¿O ¿Sabes? ¿Montar a caballo? Ay, en la torre, no Si ya pasó un buen ¡Corte! ¡Corte! Jesús de Maracruz Ya pasó un buen Pero, eh Me acuerdo perfecto De estar Pues hay lecturas, ¿no? Como saben, así Antes de los proyectos Y nos ponen a leer A todos los personajes Y así Y entonces De repente empiezo a leer Y veo Amanda Eh, diez años Shalala, 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 shalala Chema, diez años Shalala, shalala, shalala Y dije, ay Diez años Y no te los doy Te doy dieciocho Pero diez Así que no Pues a ver Obviamente van a traer Una actricita Y se me prendió el foco Y le dije a Anita Vega Que en ese momento Era la jefa de casting Este, oye Pues yo tengo una hija Este, que ronda A esa edad Y este Hace doblaje Y hacía doblaje Y entonces Este, es buena Porque genuinamente Es buena No por estar ahí Metiéndola donde ni al caso Este, pues hazle casting Porque, pues como te digo Todo Todo tiene casting Hazle casting A ver si sí Te da una manda No sé qué Órale, vale Hacemos casting No sé qué Yo, yes Entonces ya llegué contigo Te conché Me preparaste todo Tres días Tres días Así de a ver La escena, mi amor No sé qué Blah, blah, blah Otra vez Otra vez Otra vez Este, escogimos tu vestuario Te maquillé Te peiné ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo Y ya nos fuimos al foro de Argos Y este Y pues lo hice súper bien Y se quedó ¿Cómo lo hice? Muy bien Eres todo un amazón ¿Dónde vas, hermano? Tengo un asuntito Que arreglar, mi niña A ver, tú vayas Y vaya ¡Ay, qué bonito! Y luego de que ya Grabando conmigo O sea, bueno No grabaste escenas conmigo Pero estabas obviamente En los llamados que tenía yo Claro Bueno, en casi todos Porque aparte Nos llevaron a grabar Fuera de México Sí, era Querétaro Sí, Haciendas En otros lados Ajá Sí, sí, sí Y pues en hotel Nos quedábamos ¿Te acuerdas? Sí, en el mismo hotel Y todo Pero o sea, de que Cuéntanos O sea, obviamente Pues eras conmigo Como strict time Que me tenía que salir bien Y Pues sí Y de que Tienes que ser profesional Y sí Tienes sueño Pero órale a grabar Pues sí Ponte los mondios Pupilentes Pues sí No, a ver O sea, yo Muchas veces Me han dicho Que soy una mamá Muy barco Para muchas cosas Pero creo que Si tú Amas y respetas Tanto una profesión Como yo amo Y respeto la mía Y tu retoño Decide que quiere Hacer lo mismo Que tú El mejor regalo Que le puedes dar A tu hijo Es Son pues Esa formación O sea Ese respeto A lo que va a ser Porque si lo va a ser Lo va a ser en serio No 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 estamos jugando Sí, claro Entonces Este Digo No es tampoco así De que El látigo De órale Pero ser actor También implica Varios sacrificios O sea Al final Si es una friega En muchas cosas Te tienes que Levantar Tempranísimo Tienes que aprender De tus diálogos Tienes que estar acá Y si algo te incomoda Pues ni modo Te incomoda Como los pupilentes La peluca El vestuario Si le te picas la ropa Ni modo Ni modo Es parte del show Entonces Si lo vas a hacer Pues sabe Que no nada más Es salir Y jugar O sea Es parte de Pero también Tienes que esperar Muchas horas Pero también tienes que No Son los sacrificios Que conllevan Todas las profesiones Al final Todas tienen su Bright side Y su dark side ¿No? ¿Te acuerdas de O sea Tiempo antes Cuando llegué al doblaje? Sí Mi chiquita ¿Quieres contar como fe? Obviamente Pues a mí me A mí me llamaron Para hacer una prueba de voz Para Río 2 ¿No? Y este Yo la verdad Es que no he hecho doblaje Eso sí Para que vean Yo Saca el departamento De la señorita Yo no tengo idea Pero bueno Qué chido Me llamaron De Disney Para De Fox De Fox Perdón Para ir a hacer la prueba de voz Y pues me la llevé De acompañante Acompañando casual ¿No? Y llegamos Hice mi prueba de voz Creo que lo hice fatal Aparte No Si te salía bien O sea Me lo hicieron para una ranita Y yo así Pero si yo tengo la voz Súper ronca ¿Dónde estás para una ranita? Se quedó romina Y es como toda Pero bueno Hice mi prueba Y esta escuincla Era una pulguilla Y me dijo Oye mami Yo también quiero hacer Una prueba de voz Y yo bueno Dile al director Mira mi amor Ese señor barbón Que estaba allá Es el director Tienes que llegar Y decirle Hola mucho gusto Me llamo Regina Carrillo Me encantaría hacer Una prueba de voz De ser posible Y llegó Y así justo Hola mucho gusto Me llamo Regina Y el director Entonces al hicieron su prueba Yo no me quedé Y ella sí Y ya de ahí Siguió su brillante carrera Diez años Oye Después de Chema En 2018 Llega la bioserie De José José Ah sí Donde fuiste Zulema Creo un personaje Un poquito Pues como Dar que son Por su historia Pues duro No Prometo que estos Tres años Que vas a pasar En la cárcel No te van a salir Tan mal Porque te vamos A compensar con creces Lo juro Eso espero Chicas Se suspende todo Vamos a esperar Unos días más Antes de entregar a Zulema Sí Lo que pasa es que En José José En la bioserie Estaban como Intentando Pues como Ilustrar la época O sea Los problemas La problemática social De la época Todo lo que estaba pasando Alrededor De José José En esos tiempos Y justo Fue como El boom Del SIDA En México Súper duro Entonces Mi personaje Pues más o menos Eso venía a ser Era una escort Una prostituta A la que le daba SIDA Cuando nadie sabía Que era el SIDA Entonces cuando llegaba Y que decide Va a ver Estoy enferma Pero no sabemos Cómo se contagia No sabemos Si se contagia así No sabemos Si se contagia por el aire No sabemos Entonces Sí Fue un personaje Súper dramático ¿No? Súper duro Súper duro Yo no lo vi Pero sí No, tampoco me dejaste Pues no Oye Y luego llega otro De los personajes Como más recordados De tu carrera ¿Cuál? Mi marido tiene más familia ¿Tú eres el famosísimo Pancho López? Para servirle a Dios a usted Bueno y a mis hijos Y también a Susanita Para servirle Pues Qué mejor manera De llegar a Oaxaca Que ser recibida Por el hombre Que le devolvió La felicidad a mi amiga Gracias Pancho A pesar de los tomatazos Pues ya me caes bien Desde ahorita La doctora Grecia Sí, la doctora Grecia Era como súper Tevasteca Habías hecho Telemundo Y así Pero de la nada Llegas a Televisa Que me imagino Pues como dices Es Otro Mundo Ya estaba Ese proyecto Ya estaba más que iniciado Y además Llegas Como en lugar De Surya Vega O sea Es que no ¿Ves? Pasó lo mismo Que con Carmen Ahub O sea Ni al caso Lo que pasa Es que Surya Ese personaje De Surya No Bueno más bien Surya No podía estar en ese momento Porque estaba embarazada Y fue a hacer sus cosas Y su época No sé qué Y ya llevaba un buen O sea Ya era la segunda temporada ¿No? Tercera Tercera Por una cosa Así por el estilo ¿No? O sea Ya llevaba un ratote Ese proyecto Y se dieron un break Se fueron de viaje Los personajes Y nosotros entramos Pero no entramos En el lugar De ellos O sea Salieron ellos Y entramos nosotros Pero no para ocupar Su lugar O sea Obvio no Pero entraron Como los nuevos protas De la novela Porque se fueron Sus protas Sí Eso sí Pero nunca fue como De este Mismo personaje Mismo estilo Mismo rollo Mismo no Ni al caso O sea A una empresa En la que nunca Había trabajado Sí fue Fue muy locochón Y ahí nunca hubo tensión Porque una vez más Miles de mujeres Estaba de que Bárbara Laura Jale Susana Pues imagínate Qué loco Que de Toda esa Tensión Que podría haber habido De todo este rollo Saqué A las que Fueron Dos de mis damas En mi boda O sea Literal Mis grandes amigas Que son Jade Fraser Y Bárbara Islas O sea Ellas Me recibieron Así como De Tranquila No te preocupes No pasa nada O sea Sí es súper raro Llegar como A otra empresa Y no Pero Relax Cualquier cosa Que estamos O sea En una Sororidad Súper chida Y Siempre se los voy a agradecer Un montón La verdad Oye Y fue como La primera vez Que trabajaste Tanto con niños O sea De que neta Era un elenco Donde la mitad Eran chavitos O sea Niños O adolescentes O así Y aparte Tú convivías con ellos Porque eras La maestra Grecia también Era la maestra Este Sí Yo no Fíjate Ahora que me lo dices No lo había pensado Pero nunca había trabajado Con niños Es verdad Pero bueno Los niños actorcitos Son niños con un montón De talento Que aman lo que están haciendo O sea Es fácil Trabajar con ellos Hasta eso O sea No No es como Que llegar a un kinder De ver Cállense Pues no O sea Ellos están En actorcitos ¿Ves? Como debe ser Sí Como debe ser Oye Sí Y luego es que La banda Se confunde Siento Bien cañón No De repente Hay algunas personas Que les cuesta mucho trabajo Como dividir la Realidad de la ficción Y lo vuelven todo personal Y es como Güey Pero si yo estoy cambiando No estoy haciendo nada Y este Y aparte Gabo y yo Nos llevamos a toda madre Somos buenos amigos Él es un muy buen compañero Súper disciplinado O sea Pocos actores tan disciplinados Neta De llevar todo Dividido Subrayado Es el niño de los plumones Ahí va Llega todo súper Ya sabes Dividido Y eso pues Se siente Se siente padre Como te digo Es el respeto A lo que haces ¿No? Y con Irina Pues convivi bien poco Porque dentro de todo También pues O sea Está padre que de repente Alguien te vaya a ver al set Pero no se vale Que esté ahí todo el tiempo Todo el día No se vale Y eso la mayoría De los actores Pues lo entienden muy bien ¿No? Claro Que todo tiene su lugar Sí No Sí 100% Sí Obvio Oye Y de mi marido Tiene más familia Trabajaste con Dos como Actrices muy importantes Que eran Carmen Salinas Que en paz es con ser Y Silvia Pinal Sí Y además Diana Bracho Y Diana Bracho Es lo que te iba a decir No Pues por eso te digo He tenido el privilegio De estar rodeada De gente muy fregona Y sí La señora Silvia Pinal Qué dulce de mujer Qué bruto Yo una vez más tenía muchos nervios O sea llegué así de Colita entre las patas Mucho gusto señora No sé qué Ay mi reina Tan linda Te das de cuenta Que llegaste con tu Tu tía abuela Ya sabes Súper chida Y pues sí Es que la verdad Es que siento que Cuanto más fregón Se vuelve Ni siquiera un actor Una persona Más humilde O sea por alguna razón Tiene como que menos Que estarle demostrando A nadie Claro Simplemente es Es Ajá Ya sabes Entonces pues sí Esas personas son Son personas muy fregonas Y pues sí Qué suerte la mía Oye Y luego también en 2019 Llega la Guzmán Ay sí Que es la bioserie De Alejandra Guzmán Donde fuiste Renata Sí La Renata Nos quieres platicar Que era Renata Moreno ¿No? Renata Moreno Renata Moreno ¿Quién era Renata? No puedo decir Ajá Ok No Literal no puedo decir Está bien Está bien Está bien Es real No es una persona En específico Sí está basada En varias Ok ¿Ya con eso? Ok No es una Es el conjunto De varias O sea es como que Lo que le pasó A esta mujer Con diferentes personalidades Sin referirse A una sola En específico ¿Y qué tal estuvo? Porque ahí cantaste Bailaste Que tienes boca de azúcar Eso ya lo sé Que besas con quemaduras De veneno y miel Que me has cambiado No hay duda Sé tan bien Y me gusta O sea Estuvo Que tampoco lo habías hecho No Porque aparte El casting O sea eran dos castings Era uno de canto Y era otro de actuación Normal Y obviamente Pues yo cantante No soy O sea me encanta cantar Soy la clásica ¿Eres admirada? Pues algo sí Soy la clásica amiga Que no suelta el micrófono En el karaoke Pero hasta ahí O sea no lleva más ¿No? Y la verdad es que Estaba bien nerviosa Nos habían dicho Que teníamos que preparar Una canción de los ochentas No es cierto De los noventas Perdón Que teníamos que preparar Una canción de los noventas ¿No? Y este Obvio de pop De los noventas ¿Y qué cantaste? Canté antología ¿Ese? Sí Obvio Obvio Bien Me encanta esa canción Soy muy fan Yo sé Yo sé Entonces Pues sí Para mí también Tomar clases de baile Y tomar clases de canto Y todo Fue algo totalmente nuevo Que disfruté muchísimo hacer Y aparte Villana Ah que me encanta Pero es que Esa sí era mala de Malolandia Pues yo no tengo Ningún problema En cantar con Alejandra Yo sí soy Una profesional Y sé manejar Perfectamente bien Mi vida privada Lástima que ella no Sí ¿No? Es así Es así No era nada más Así como de que Chocante Chocante Digo hay otros niveles De maldad más altos Pero al final Así como que No mató a nadie No Pero sí era eso O sea Sí era mala Como el dolor de cabeza De ella Alejandra Sí, sí Exacto Y este La disfruté mucho Disfruté mucho hacerla Y aparte Me encanta Digo No es de época De que 1800 Y cacho corsets Que me encantaría hacer algo así Y nunca lo he hecho Pero sí era de época O sea eran los ochentas Y luego los noventas Entonces todo el maquillaje El vestuario El peinado Todo eso Lo disfruté mucho Súper cool Ajá Oye Y luego pues en 2020 Llega la pandemia Pero Grabaste decisiones Sí Grabé decisiones Que disfruté mucho hacer Y después de eso Decidí que necesitaba Regresar a estudiar Ok Cuéntanos Pues sí O sea A mí me encanta Me gusta mucho estudiar Este Y Estuvo Estuvo chido Porque hice Un Diplomado En centro En la universidad De centro De guionismo Producción Y dirección Me encanta escribir A mí lo veo No menos Pues contar cuentitos Ajá Entonces así Se cuentan los cuentitos Desde atrás De cámaras O adelante O en medio Sí No Este Pues esto me encanta Entonces Este me metí a estudiar Y empecé a hacer proyectos Estuve un buen rato Ahí este Siendo asistente De dirección En cortometrajes En comerciales Escribí Justo escribí Por ahí Unas cosas Para el programa De Carmen Aúf Este con Carmen Coincidencia absoluta Órale Coincidencia absoluta Pero sí también Este Pues eso Comercial O sea comercial Ah hice también Como varios videoclips De música Este Pues chido En esas andaba ¿No? Para variarle un poquito Y en esas Y obras de teatro El teatro sí no lo dejó nunca Oye ¿Y cómo Residiste la pandemia? Porque aparte Pues obviamente El medio como del espectáculo Y así Fue como de lo primero Si no es que lo primero En decir bueno Pausa Bye Sefa Porque sí O sea obviamente Todavía los doctores Y lo que sea Pues sí Pero Sí caray O sea Nosotros estamos en casa Todo el medio artístico Estuvo como Super castigado ¿No? Sí 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 estuvo muy cañón Este Fue un encierro ahí Que dio como mucha ansiedad Y mucha angustia Mucha gente Este Porque aparte de todo Pues bueno No sé O sea Es una carrera muy bonita Pero cuando Cuando terminas proyecto Siempre te queda el ¿Y ahora qué? Claro ¿No? ¿Y ahora qué sigue? No Sí, sí, sí No, no Siempre tienes la suerte De amarrar un proyecto Tras otro ¿No? Y no sabes No sabes Cuando vas a volver A tener chamba Cuando vas a volver A tener ingresos Cuando Es durísimo Claro Y este Y pues nada Yo Me la pasé Pues La verdad Terminando ya Como por Zoom El diplomado Que empezó Y era presencial Lo terminé ahí Lo terminaste por Zoom Sí, sí, sí Y escribiendo Y pues en eso Hice también un cortometraje Muy chistoso Que fue todo por Zoom ¡Qué loco! Sí, estuvo muy chido Órale Pues bueno Ahí te las ingenias ¿No? Para seguir produciendo cosas Y no quedarte ahí estancado Sí, totalmente Oye Y luego regresas a actuar En Un Día para Vivir Y Rutas de la Vida Sí Hay Un Día para Vivir Con mi gemelita chula Mi Majo Magal Sí, Majo Mi gemela Sí, claro O sea, pues bueno Al final No he Como que nunca dejé de hacer Programita por aquí Programita por allá Programita por allá Pero ya no me metí A una producción Que te lleva Siete meses Todos los días A todas horas Pues por todo esto De De la estudiada Pero Ay, pero no puedo decirles Pero tengo una sorpresa Muy Pero les va a encantar Estuve emocionada Muy Sí, sí, sí Luego les vamos a decir Luego les vamos a decir No dije nada Ahorita nada Ya Este Pero sí estoy muy emocionada Está bien algo muy padre Sí, viene algo súper cool Bueno Oye, mami ¿Y cuál ha sido como el reto más heavy Que has tenido que enfrentar Como actriz? O sea, no sé Si a lo mejor Alguna escena O a lo mejor Alguna situación personal Porque medio interfirió Lo que sea Pero algo que hayas dicho Wow, sí Súper esto Ay, híjole Me voy a poner muy dramática Pues Creo que todos los actores Tenemos la misma El mismo reto personal O sea Y tiene que ver con que Justo cuando estás en proyecto Tu vida se convierte en el proyecto Y tus seres queridos La sufren un poco, ¿no? O sea, hay mucho tiempo Que me hubiera gustado dedicarte a ti Por ejemplo Que pues estaba en el foro En la locación grabando Y así con todos O sea, así es también para tu pareja Así es también para tus papás Así es también para No, o sea Te pierdes de bodas importantes Te pierdes de cumpleaños De fechas De aniversarios O sea, eso jala para todos los actores ¿No? Son de ese tipo de cositas Como que sacrificas Por hacer esto que amas Claro Oye, ma ¿Y qué ha sido como Lo más difícil personalmente? O sea ¿Qué te ha tocado vivir? O sea, lo más cañón Que hayas dicho No manches ¿Cómo superé este momento? ¿Qué onda? En la torre Ay Pues yo creo que La enfermedad Y la muerte de tu nona De mi mami Fue dura Se murió de cáncer Cuando yo tenía 23 años ¿No? Una cosa así Y tenía una morrita Muy chiquita De cinco Ajá Entonces Ese combo Estuvo Estuvo muy duro O sea A los 23 Digo, yo ya me mantenía sola Ya todos Pero desde hace un buen rato Pero de todas formas Pues tu mamá es una guía O sea, no lo deja Y a los 23 años Quieras o no Todavía ni siquiera Te has terminado Como de De formar del todo O sea, de madurar chido Del todo ¿No? Y más teniendo a alguien A quien le tienes que dar un ejemplo Pues está Está cañón Está cañón Yo creo que eso, bebé Ok Oye, mami Y has hecho ya O sea, has hecho teatro Has hecho películas Has hecho novelas Series ¿Qué te falta? O sea, que es algo que digas No manches, me muero por hacer esto Y cuando lo haga ya Me voy a sentir de que Plena, realizada Una película de fantasía ¿En serio? ¿Es una película de fantasía? ¿Es una película de fantasía? ¿Es una película de fantasía? Me encanta la fantasía Me fascina La fantasía y el sci-fi O sea, y la ciencia ficción Que bueno, son cosas distintas Pero cualquiera de las dos Creo que me voy más hasta la fantasía Me encantaría hacer O sea, un Digo, ya sé que Ay, sí Aspiro bien, bien bajito Pero un Game of Thrones Por ejemplo O sea, ese tipo O sea, el Señor de los Anillos O sea, ese tipo de De historias De una vez más O sea, de locaciones Vestuario Producción O sea, todo eso Se me hace un sueño Y bueno, me encantaría Algún día Es que segura que lo vas a lograr Porque eres muy talentosa Uy, brincos de era Y ¿Estás lista para hacer doblaje? Estoy muy lista Vamos a hacer un fan-off De Gilmore Girls Ahora le va Y yo te voy a dirigir Y luego tú me diriges a mí Va, jalo Listísima Jalo, jalo Va, vamos a Súper Entonces, pues como les dije Vamos a hacer un fan-off De Gilmore Girls Yo voy a dirigir a mi mamá Y luego mi mamá Me va a dirigir a mí Y vamos a ver Qué tal quedan Y aparte de repente Nos dicen, ¿no? Que parece 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 Entonces, venga Llegaste tarde a casa hoy A ver, lo acomodo ¿Lo acomodo? Ok, ahora baja un poquito más la energía Ok Por lo mismo, a lo mejor un poquito más el volumen O sea, no es de que tengas que susurrar Y no hagas tu voz un poquito más aguda O sea, como que tu voz normal Porque hiciste como Llegaste tarde a casa hoy Llegaste tarde a casa hoy A ver, creo que puede funcionar Eh, ¿le puedes expandir tantito? Espérame, espérame Sí Se me olvidó decirte Que cenaremos con mis papás mañana Creo que queda bien A lo mejor un izquierdazo A ver, eso no Ese sí está barrio Se me olvidó decirte Que cenaremos con mis papás mañana No sé si está un poquito corto Pero se puede expandir Está bien Se escribe el Ah, perdón Se me fue Sorry, sorry Aquí sí puedes Espera tantita Sí puedes hacer como un poquito Eh, imitar Que acabas de tomar el café Entonces no lo ves como tan clarito De ¿y qué? Sino como ¿y qué? ¿Y qué? Ajá, justo así ¿Y qué? Yo creo que sí queda Ay, no se celebra nada Solo es una cena, ¿ok? A ver, si no queda larguita está bien En lo que dice suena como ok Ay, no se celebra nada Solo es una cena, ¿ok? Yo creo que puede quedar Con su izquierdazo ¿Qué es su izquierdazo? Lo movemos a la izquierda Ah Con un gesto de agradecimiento tengo Pues no sé si el tengo coincida realmente con el gesto de esta mujer Está bien ¡Perfección! Pues termina de arreglar tu falda hoy Con un gesto de agradecimiento tenía Yo creo que sí Mejor, ¿no? Sí, a ver, veamos Falta no se saturó de aire O sea que suena como ¿No te molesta? Ah, entonces está bien Si tuvieras planes yo lo sabría Ah, claro Perdí Sí La perdí Sí, me encanta A ver, ¿puedo escuchar el que sigue? Claro Sí ¿Tú me lo dirías? Creo que sí Un poquito igual lo mismo a la derecha ¿Derecha? Yo creo que sí Ahí está Bueno, tienes cosas A ver Hey, hoy me toca a mí ser la mala No sé si a lo mejor dividir el hey Y mover un poquito más a la derecha Hoy me toca A ver si puedo ¿Te gustó o lo vuelvo o lo...? Si quieres repitir Ahora, venga Es que me sonó muy fake Hey, hoy me toca a mí ser la mala Que no suene como, oh, rayos Me sonó, demonios Hoy me toca a mí ser la mala Ahora, ¿qué es lo que te pasa? Creo que queda bien Me gusta ¿Sí? Me gusta Venga ¿Qué? ¿El timing está mal? Me gusta Da mucha emoción No puedo creer lo que me dices A lo mejor una expandidita, dices Poquito Leve Ay, no tienes una idea A ver, lo checo ¿Qué onda con la uni? ¿Qué pasó con Harvard? Si no está corto, está bien Harvard ¿Puedes, o sea, aprovechar la pausa de uni Para moverlo un poquito a la derecha? Poquitito, porque sí está en cuadro Ok, suficiente No, ya, espérate, porque sí está más difícil Sí, a ver, déjame verlo para ver Ok Suficiente Suficiente, estuvo bueno de las locuras, ¿ok? Aprecio tu preocupación, pero ya, 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 ya me encargué No sé si hay una pausa que no hice, pero checo Ok Suficiente Ya estuvo bueno de locuras, ¿ok? Aprecio tu preocupación, pero ya, ya, ya me encargué Ay, es que el ya me encargué queda corto Suficiente, suficiente, estuvo bueno de locuras No, la cagué, perdón Está bien, no importa Me equivoqué La regué Aprecio tu preocupación, pero ya, ya, ya me encargué Ya me encargué Llame, pausa, encargué Ah, llame ¿Ves? Llegaste nada más a sacarme de onda, lo estás haciendo increíble Suena rarísimo, ¿no? Sí, rarísimo ¿Se puede repetir? Ya me encargué No, que la chingada No, si quieres, hazlo después de eso para que no te confundas ¿Después de que ella lo haga? Sí Escúchalo y lo repites Ah, ok Ah, pues a toda madre No, 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 es como, ya me encargué Ya me encargué Justo así Ya me encargué Ok, suficiente Ya estuvo bueno de locuras, ¿ok? Aprecio tu preocupación, pero ya, ya, ya me encargué Ok Suficiente Ya estuvo bueno de locuras, ¿ok? Aprecio tu preocupación, pero ya, ya, ya me encargué ¿Por qué? Yo tengo que salir de aquí ¡Se logró! Muy bien Me toca a mí en frío Ah, sí, sí, es cierto Pues te voy a dirigir si siento que necesitas dirección Siento que lo tienes perfectamente planchado, la neta no Por eso Sí Fui a la librería Nice ¿En serio? Pero es septiembre Septiembre Pero es septiembre Y que se celebra en septiembre ¿Si no me barrí? A ver Ok, tranquila Pues que más que tranquila dice perdón Sí, pero es que No queda Sorry ¿Dónde está la labial? Cerca What do you mean? Sorry Perdón Ah, ya, ya, ya Ese es el guapo que dice Bárbara Eh, no ¿No? Es un novio de la hija Ah, ok Sí, güey Que ahora es el papá de This Is Us Jack Pearson Ah, Jack Pearson El mejor papá ever No entiendo por qué iremos a cenar mañana Digo, podría tener planes Ni siquiera me preguntaste Es que te digo No necesitas dirección, mi chava No hay necesidad, la verdad Queda perfecto Me encanta Sí, súper bien ¿Cómo? No te cuento todo Tengo mis cosas En lugar de Tengo mis cosas Como tengo mis cosas Ok Hacia abajo ¿Cómo? No te cuento todo Tengo mis cosas Mejor, ¿no? ¿Se puede expandir tantito cosas? Es correcto Tengo cosas Tengo cosas Es correcto Tengo cosas Es correcto Tengo cosas Exacto ¿Solo hoy? Perfecto La verdad No quiero ir a Chilton El timing está pésimo No estoy segura De querer ir a Chilton Está muy largo, ¿no? Y el camión de aquí a Hartford Está como a 30 minutos Es mucho ¿Se puede comprimir tantito el mucho? Poquitito ¿Está bien? Sí, ¿no? Es que each way No voy a decir De ida y de regreso Sí, no, no, está bien Además, no creo que sea bueno Gastar ese dinero ahorita Digo, sé que Chilton Te debe de estar costando un montón Todo tu dinero Debe ser para tu hotel con Suki No, ¿no ahorita? No sé Creo que sí está muy largo, ¿no? No sabemos si podría entrar Quedándome en mi escuela No sabemos si podría entrar Quedándome en mi escuela Ok, va Ciérralo Acrábalo No sabemos si podría entrar Quedándome en mi escuela No sabemos si podría entrar Quedándome en mi escuela Mejor Es que no quiero ir Porque no y ya ¿Qué me sigue sonando, chillón? Es que no quiero ir Porque no y ya Va Es que no quiero ir Porque no y ya Hay que pagar primero Y ahora vamos a ver cómo quedó ¿Lista, mami? ¡Lista! Va Llegaste tarde de casa hoy Sí Fui a la librería Ah Se me olvidó decirte que cenaremos con mis papás mañana ¿En serio? Ajá Pero es septiembre ¿Y qué? ¿Y qué se celebra en septiembre? Ay, no se celebra nada Solo es una cena, ¿ok? Ok, tranquila Comer carne las puedo notar Disfruten Pues terminé de arreglar tu falda hoy Con un gesto de agradecimiento tenía No entiendo por qué iremos a cenar mañana Digo, podría tener planes Ni siquiera me preguntaste Si tuvieras planes yo lo sabría ¿Cómo? ¿Tú me lo dirías? No te cuento todo Tengo mis cosas Bueno, tienes cosas Es correcto, tengo cosas Ey, hoy me toca a mí ser la mala ¿Solo hoy? ¿Ahora qué es lo que te pasa? No estoy segura de querer ir a Chilton ¿Qué? El timing está pésimo ¿El timing está mal? Y el camión de aquí a Hartford está como a 30 minutos Es mucho No puedo creer lo que me dices Además, no creo que sea bueno gastar ese dinero ahorita Digo, sé que Chilton te debe de estar costando un montón Ay, no tienes una idea Todo tu dinero debe ser para tu hotel, Gonsuki ¿Qué onda con la uni? ¿Qué pasó con Hartford? No sabemos si podría entrar quedándome en mi escuela Ok Suficiente, ya estuvo bueno de locuras, ¿ok? Aprecio tu preocupación, pero ya, ya, ya me encargué Es que no quiero ir ¿Por qué? Porque no y ya Yo tengo que salir de aquí Hay que pagar primero Quedó muy cool Quedó cool Me parecen hasta físicamente como ¿Verdad? Tenemos dinos como tus redes sociales Lo que quieras anunciar Ya sabes Híjole, me encantaría anunciar algo Pero no puedo No, bueno Bueno, esténse muy pendientes Esténse muy pendientes Todas mis redes sociales son exactamente las mismas Y es Karla Carrillo off con C Karla es con C C de casa ¡Qué chido! ¡Se logró, se logró! Gracias, bye